Es que yo ando en el carro de Fernando Un ratito a pie y el otro caminando Es que yo ando en el carro de Fernando Un ratito a pie y el otro caminando Yo estoy loco por manga pa' pie dejar de andar Los vecinos están en cura por mi chancleta gatada Tú andando en G-Pety yo no dejo el caminando En Villaverde a la avenida mis pies se van a explotar Tengo una salida y una menor me estoy esperando En el carro de Fernando Tengo una salida y una menor me estoy esperando En el carro de Fernando Te estás curando si casi me estoy montando En el carro de Fernando Tengo cuatro gomas pa' que sigan criticando En el carro de Fernando Es que yo ando en el carro de Fernando Es que yo ando en el carro de Fernando Es que yo ando en el carro de Fernando Un ratito a pie y el otro caminando Es que yo ando en el carro de Fernando Es que yo ando en el carro de Fernando Oye que yo ando en el carro de Fernando Un ratito a pie y el otro caminando Y caminando en Villaverde para sacarlo A trabajar me voy a pie para casa del campo Y toda la gente a mí me sigue criticando ¿Por qué? Porque andé en el de Fernando Usted criticando y yo caminando La gente del barro a mí me sigue montando Oye flaco, ¿cuándo tú te vas a montar? En el año 2010, un millón me voy a buscar Si sigo así, me voy a meter atrás acá Compay, quiero un vehículo europeo ¿Cuándo va a ser cuando Colombia agenteo? Compay, quiero un vehículo europeo Compay, quiero un vehículo europeo ¿Cuándo va a ser cuando Colombia agenteo? ¿Cuándo va a ser cuando Colombia agenteo? Es que yo ando en el carro de Fernando Es que yo ando en el carro de Fernando Es que yo ando en el carro de Fernando Un ratito a pie y el otro caminando Es que yo ando en el carro de Fernando Es que yo ando en el carro de Fernando Oye, es que yo ando en el carro de Fernando Un ratito a pie y el otro caminando Tengo una salida, una enorme, estoy esperando Compay, ¿en qué se va? En el carro de Fernando Tengo una salida, una menor vez de Fernando En el carro de Fernando Te estás curando, si casi me estoy montando Te estás curando, si casi me estoy montando En el carro de Fernando Oiga compay, el pasaje suyo es 20 pesos Y usted se va a poner en cura teniendo el carro de Fernando Vámonos en el ando, un ratisco a pie y el otro caminando En si flaco loco de este lado Junto al Logger, J de Productions De Blin Blin Family, ven que lo que Oye, ya tú sabes que estamos quillados Y la gente bacana, que andan en el Fernando La jeva mía, Madeline allá, ven que lo que Ya tú sabes, la gente bacana de San Carlos Y de Magobo, que no miren para el bloque mío Porque estamos quillados por el andante Fernando Alba, 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 alba Afei, la gente fuerte, tú sabes El Joa, el Mario también La gente allá activa, tú sabes El paraíso gringo loco La gente en la discoteca La gente baja en el efectivo también Compañen que se va, compañen que se va Compañen que se va En el carro de Fernando Anda al diablo, compañe, es verdad que a pie que nos vamos Que tú un abusador, compañe Ya